Cuento algo de música electrónica que quiero compartir, sé que sos una autoridad. No sé si autoridad, pero muy fanática del tema de la música electrónica, Hernán Cataño, que tiene novedades para nosotros próximamente, así que espero los detalles. Dale, ahí lo charlamos. Primero les cuento de Piñón Fijo, que sigue brindando shows en internet y en este caso va a ser a través de las redes y el canal de YouTube de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita, que tiene un festejo vinculado con el Día de las Infancias o el Día del Niño, como lo hemos conocido históricamente. Y eso va a ser esta tarde a la hora 17.30, que es una linda oportunidad para que los chicos de algún modo sigan prendidos con este trencito de festejos que se vienen desarrollando en los últimos días. Piñón Fijo, que se va a estar presentando en un espectáculo virtual, gratuito, por el Día de las Infancias, organizado por AMIA y también van a estar Adriana, La Pipetua, que es un grupo, va a estar el Bicho Gómez. ¿Sabías que el Bicho Gómez nació en Río Cuarto? Es una de estas figuras surgidas que vimos en la pantalla, por ejemplo, de Showmatch. Era el mariachi loco, antiguamente. Bueno, nació acá en Río Cuarto porque es integrante de una familia de circo y una vida itinerante que hizo que su mamá rompiera bolsa aquí en Río Cuarto y naciera el Bicho Gómez. Bueno, también va a estar presente entonces en este festejo el Bicho Gómez, una de las figuras de las teles de los últimos años. Este año no podemos realizar la tradicional celebración que solíamos hacer, pero gracias a la generosidad de los artistas que se sumaron y con la tecnología disponible, podremos llevar a la familia a hacer un espectáculo y compartir este momento de recreación, entretenimiento y aprendizaje a pesar de la distancia, es lo que comunican desde la organización. Así que esta tarde, 17.30, Opinión Fijo y Artistas Invitados en el Facebook y el canal de YouTube de AMIA. Ahora sí te cuento de Hernán Catáneo que va a estar en el Aeroparque, Jorge Newbery, va a estar brindando un show que lo viene haciendo, esta va a ser la quinta entrega, con un condimento especial porque habrá oportunidad de ser solidarios también. Estamos hablando de Hernán Catáneo, uno de los máximos referentes de la música electrónica en el país, Paula, en estos tiempos. Sí, sin duda. A nivel mundial, es el número uno a nivel argentino y uno de los principales a nivel mundial, sin duda. Él está desarrollando lo que se llama Sunset Strip, pero en este caso lo ha adaptado y lo llama Sunset Stream. Es un streaming en la puesta del sol, digamos, básicamente. Ese es un poco el concepto. A la hora 18, el próximo sábado, el sábado a las 18, entonces, el Sunset Stream de Hernán Catáneo dura unas cinco horas. Sí. Y lo que se ve básicamente es lo que estamos viendo en pantalla los que nos siguen por televisión. Es él poniendo música, básicamente, ¿no? Sí, nada más. Bueno, se usa mucho en el mundo de la música electrónica, ¿qué es eso, no? Enfocar el DJ con las bandejas, la consola, por ahí. Bueno, Hernán es uno de los que más se mueve, pero la mayoría está bastante quieto. Los DJs no bailan habitualmente, digo, al menos en la música electrónica. Es cierto, pero este sí, por ahí le pone un poquito de onda, se mueve, por lo menos ves una dinámica, porque si no, digamos, sería como la toma fija de las consolas, que tiene su magia también, ¿no? Es como tener al DJ ahí nomás en casa, ¿viste? Claro. Cuando íbamos a los boliches queríamos estar todos cerca de donde ponían música, no sé por qué, pero la gente suele hacer esas cosas, bueno. Bueno, ¿esto cuándo va a ser entonces, Diego? El sábado. Esto va a ser el sábado, la hora 18. Hernán Catáneo, a través de su cuenta de Instagram, lo pueden buscar en Facebook, son las posibilidades, esta presentación que va a tener un costado solidario porque van a recibir donaciones para acciones sociales y sanitarias en las zonas más vulnerables del país a través de la Cruz Roja. Bueno, viene Catáneo de tocar en Punta del Este, en el campo argentino de Polo, lo hizo también en su domicilio particular, son los Sunset Strip que hizo anteriormente, esta vez será desde Aeroparque, sin público presente, por supuesto, y con toda la magia de la música electrónica que él, de algún modo, heredó de Alejandro Ponlecica. Ponlecica fue uno de los grandes DJs argentinos en los años 70s y 80s, hoy es director de Radio Nacional, cuenta el mismo Catáneo, ¿no? Que se flasheó cuando vio a Ponlecica poner música y dijo, eso es lo que quiero hacer para el resto del mundo. Claro, y Catáneo que es un gran escuchador de varios géneros, ¿no? Por ahí uno asocia que, bueno, este tipo escucha solamente música electrónica, ¿no? Escucha absolutamente de todo, es muy amplio musicalmente, un gran conocedor, muy formado. Así que estamos orgullosos de tener a este tipo de número uno en la Argentina, propagándose para el resto del mundo, hoy vía streaming, el próximo sábado, con el Sunset Stream. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más. Hasta las 13.lm. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!